Ahora tu hermano que está aquí de atrás, que lo estamos grabando, muy buena, ¿qué ha apañado ahí? Esto es un racimo de tamaño medio, tamaño M. ¿Cómo llevas? ¿Cómo llevas el día de vendimia? Fantástico, me lo estoy pasando fenomenal, muy bien, muy bien de verdad, estoy muy agradecido. Un niño ahorita fantástico. Bueno, podéis ver aquí tenemos una cuadrilla que están todos disfrutando. Diego y aquí Paco Casero, que está ahí metido en... Paco se pone la sombrita. Don Paco, ¿cómo lo llevas? Hombre, es el reconocimiento a toda una historia de buena sed y de reconocimiento a lo que significa todo el tema del viñedo para una zona como el Montilla Morillo. Precisamente hay que poner en valor que esto, el Pedro Jiménez, no tiene precio y que a veces no somos capaz de valorarlo cuando adquisitivamente la empresa que tú representas ha tenido ese reconocimiento internacional que a veces nos puesta a reconocer nosotros mismos. Bueno, veciérte ahí cómo le pega Paco a la corta. Esto ya está, ¿eh? Sí, ya está, ya está, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Don Juan, aquí también un cortador nato. Sí. ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el día Juan? Y aún dicen que el Pedro Jiménez es caro. Jajajaja. Jajaja. 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 Jajaja.